Hola que tal, un saludo muy especial para quienes nos siguen a través de www.caquetanoticias.com En operaciones que han dado a conocer el ejército en el municipio de San Vicente del Caguán precisamente el general Jorge Humberto Jerez dio a conocer los resultados de las operaciones en las que dieron de baja a alias Euclides, además también el hallazgo de algunas caletas Cuando iniciaron las zonas veredales de transición a la normalidad, las antiguas zonas veredales las FARC expulsó del proceso de paz a cuatro narcoterroristas a Gentil Duarte, a Euclides, a Calarcá y a Iván Mordisco Uno de los terroristas que expulsaron es el que acabamos de dar muerte en desarrollo de opciones militares con tropas especiales en el campo de combate, en el área rural de Calamar, Guaviare Este bandido se había salido del proceso de paz, no estuvo de acuerdo con el proceso y siguió delinquiendo, por eso fue objetivo militar número uno para las tropas Ya llevamos a la fecha 125 mil cartuchos, que eran de estos bandidos llevamos más de 150 fusiles de asalto, granadas, material de guerra, entrega voluntaria, sometimiento a la justicia y continuamos con la ofensiva para poder darle más tranquilidad al pueblo del Guaviare, Caquetá y Meta El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, General Jorge Humberto Jerez dio a conocer que los operativos van a continuar en el suroriente del país tras las disidencias de las FARC que vienen atacando, no solo a los campesinos sino también a los ganaderos en el tema de extorsión Soy Mederín Moreno, informando para Caquetanoticias.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!